qué tal amigos en el día de hoy les voy a enseñar a quitarle la cuenta a este celular este es un Huawei G6 este es el modelo es CAM-L03 entonces le vamos a quitar la cuenta estando acá donde nos pide la cuenta ya estando conectados al wifi le damos reiniciar en reiniciar acá esperamos un momento listo cuando lo reiniciamos otra vez nos manda acá donde dice seleccionar idioma y vamos a presionar con los dos dedos la pantalla para quitar el toolbox tenemos presionado listo a lo que nos salga esto nos devolvemos le damos dos veces rápido nos devolvemos y le damos acá a next nuevamente next y activamos el wifi siempre hay que activarlo tienen que activarlo para que funcione y lo activamos le damos dos veces listo a lo que esté activado nos devolvemos le damos dos veces rápido listo a lo que esté acá que dice seleccione región le damos y hacemos una L nos sale esto y le damos a la tercera a esta a esta le damos a esta le damos dos veces y estando acá y estando acá presionamos todos los botones al mismo tiempo los tenemos presionados y nos sale esto a lo que nos salga esto le damos acá en ok le damos dos le damos rápido listo queda suspendido el toolbox y bajamos a la última acción y nos metemos acá le damos acá seleccionamos esa listo nos sale esto y le damos acá en aceptar y continuar y acá le damos no y en esta escribimos escribimos google google chrome nos sale esto y le damos en esta acá le damos listo a lo que nos salga el explorador entonces escribimos lo siguiente escribimos text dpc 3.0.11 esta que está acá no sirve le damos en esta y bajamos a la opción en esta la descargamos en esta que dice www.appk.mirror en esta la descargamos le damos ahí esperamos y bajamos acá donde dice descargar y la le damos descargar y esperamos un momento le damos acá en este le damos acá y le damos ok esperamos que nos salga acá para abrirla diga open y la abrimos está listo ahí abrimos y está acá la instalamos la vamos a instalar y le damos acá y le damos acá y le damos acá en este cuadrito y activamos los orígenes desconocidos que es este este lo activamos lo palomeamos le damos ok nuevamente nos devolvemos y otra vez le damos acá arriba encima y le damos instalar le damos aceptar le damos aceptar esperamos un momento listo entonces acá le damos open y nuevamente le damos acá siguiente siguiente ok y esperamos esperamos un momento listo listo a lo que nos salga esto él lo manda acá y le damos acá le damos en le damos power y le damos reiniciar reiniciar no esperamos ahí un momento listo nos sale esto le damos acá en acá y acá y le damos next next y le damos acá nuevamente continuar le damos acá nuevamente en esta otra izquierda acá es cuando nos salga otra vez el topback activado entonces nuevamente apresionamos los tres botones al mismo tiempo y lo suspendemos acá le damos suspender ok listo a donde nos salga otra vez el topback activado entonces nuevamente presionamos los tres botones al mismo tiempo y los suspendemos acá ok y acá y listo y listo como pueden ver el teléfono queda totalmente libre de cuenta y espero este vídeo les haya servido y muchas gracias por verlo